Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os presento un nuevo capítulo, un nuevo episodio de los mazos para arena 6, 7, 8 y bueno, dentro de poco será 9 porque ya sabemos que se van conociendo los sneak peeks y que saldrán nuevas arenas. Bueno, lo primero deciros que es un mazo rápido, un mazo de 3,4 donde además hemos metido lo mejor de cada casa. Y os cuento por qué. Es un mazo rápido de montapuercos, como a mí me gusta, ¿vale? Y al final realmente la Valkyria y el montapuercos es una combinación que a mí particularmente me sigue gustando. Hay quien tiene sus retractores, a mí me gusta, ¿vale? Sobre todo de cara al minuto final, ¿vale? Donde hay un doble de elixir, ¿vale? Es un mazo que podemos tener muchos cambios. Lo primero, tenemos una construcción. Elegimos el horno de castañas. ¿Por qué elijo el horno de castañas? La lápida desde el último balanceo está dejándose un poquito en desuso. Sin embargo, el horno sigue funcionando bastante bien. Tiene más vida, vale 4. Las castañas hacen más daño, con lo cual, de momento, me gusta. ¿Qué más? Tenemos, eh... Llega rápido el montapuercos. Además, ayuda a la Valkyria. Nos atacan por aire. Esbirros y mosquetera. Esbirros. ¿Tengo megasbirro? Lo sustituyo por el megasbirro. ¿No tengo tronco? Le meto flechas. No tengo, yo qué sé, Fidebole. Vuelve a empezar de cero. O mírate en los mazos de arenita nivel 1. Es decir, tiene muchas combinaciones, pero lo más importante, que a lo mejor no tenéis, es las flechas. Perdón, el madero. Meter las flechas, ¿vale? Y si no tenéis, por ejemplo, y si tenéis el megasbirro, yo lo metería por el trío de esbirros. Como yo no lo tengo, en este caso, o no quiero jugar con él para que sea desde arena 6, vamos a funcionar con este mazo que me está gustando. ¿No tengo horno de castañas? Meter la vida a las malas, ¿vale? Pero bueno, eh... Mazo rápido, ¿vale? Los primeros dos minutos no vamos a sufrir, porque es un coste medio de 3,4. En cuanto podamos, plantamos nuestro caldero, empezamos a jugar, vamos jugando, vamos desgastando, vamos desgastando, vamos defendiendo. En cuanto podamos jugar, el montapuerco lo jugamos para que vaya dando toques, 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 y al final, win. Vamos a echar un par de ellas a ver qué tal funcionan, y luego seguimos comentando mientras tanto. Así que nada, estamos en pico helado, 2.337. Dentro de poco intentaré subir a 2.600 para ver el nuevo, la nueva arena cuando salga, ¿vale? Así que de momento, pues bueno, de momento estamos aquí, así que vamos a probarlo aquí. Sin más, un nivel 8, luego echaremos otra vez y nos sale un nivel un poquito superior, un nivel 9 o incluso un nivel 10, para que podamos verlo realmente de tú a tú, aunque ese Valkyria nivel 6 ya empieza a ser una señora pasitos, ¿eh? Así que sin problema. Duende con pincho que me tira, de momento voy a poder... Ah, mira qué bien, aire, fenomenal. Pues nada, esos megas birros aquí, bien. Y fijaros, vamos a ir rápidamente con nuestro montapuercos intentando desgastar, porque nos hemos defendido bastante bien en este primer invite del amigo. Así que no tenemos por qué hacer nada más. Vamos a aguantar bastante bien. Yo creo que incluso la mosquetera puede dar una. Venga, ahí está. Y ya lo tenemos en 1.750. Tenemos el tronco, tenemos la fidebole, tenemos pasitos, vamos a aguantar un poquito, pasitos contra pasitos, así que fenomenal. Nivel 6 contra nivel 6. Le echamos, lo ayudaremos con el tronco, porque esos duende con pincho vienen muy, muy, muy brutitos. Y vamos a plantar en cuanto podamos. Ahí viene la gran cucaracha, así que nosotros plantamos nuestro horno de castañas, para que lo vaya debilitando. Vamos a intentar hacer una defensa buena como la anterior, así que sin dejarnos sorprender por su megasbirro, que ahí viene. Así que le vamos a enchufar rápidamente fidebole y zap, para que ese... Bien por mí. Ole tú, ole yo. Venga, vamos a meterle aquí rápidamente los esbirros. Bueno, ole yo, ole yo. Vamos a meterle aquí rápidamente los esbirritos. He fallado el zap, ya lo habéis visto, por eso me reía. Pero bueno, no os preocupéis, que esto ya estáis acostumbrados, así que no os sorprende nada en este canal. Así que eso me gusta. Nos pegan chicos, vamos a echar la Valkiria aquí rápido. Ahora ha salido, le ha costado Dios y ayuda. Y estamos en el doble minuto, con lo cual realmente hierba en el por aire va a echarme la gran cucaracha en cuanto pueda. Así que nosotros vamos a intentar rápidamente tirarle ya una. De momento estamos haciendo pupa, ya tenemos su... Su... Eso con unas castañas, va ni que pintado. Ahí estamos. Y vamos a ir defendiéndonos tranquilamente. Vamos a tirarle aquí rápidamente la fidebole. Y ahora sí, vamos a esperar para tirarle el zap. Y con tres esbirritos, perdón, iba a decir megasbirros. Le vamos a intentar sacar de quicio. Bueno, pues nuestra Valkiria que por ahí adelante no consigue. Vamos a ayudarla con el tronco para esto. Bien, fenomenal. Y bueno, pues estamos a golpe de montapuerco. Así que tiramos el montapuerco o zap. O nada, ya se acabó. Este hombre se ha suicidado. Así que fenomenal. Bien por nosotros. Nos defenderemos. Y en cuanto tengamos el zap, el fidebole, nos lo tiqui tiqui. Así que ya está. Un mazo para ir llevando el control. Ir tranquilamente jugando. Fijaros, a mucha gente os da miedo el lava. Me lo decís. Me da miedo el lava. No sé jugarlo tal o no sé defenderlo. Fijaros que fácil. Con el horno de capo de castañas. Con el trío de esbirros. Con la mosquetera. Con el zap, fidebole. Tenemos muchísimos. Incluso si no tenéis el tronco y le metéis las flechas. Tenéis más poder todavía para darle. Así que ahí tenéis. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para poder contrarrestar todo esto. Vamos a echar otra partida más. A ver si conseguimos darle a un nivel 9. Con este mazo. Y bueno, pues lo que sí. Ahí está. Fenomenal. Y lo que sí me gustaría, por favor, es que lo probarais. Y me dijerais que os ha parecido. Si os ha gustado. Si no os ha gustado. Vamos a ir rápido. Vamos a tirarle rápidamente el montapuercos. Para dejarle claro quiénes somos y cuáles son nuestras intenciones. Además, fijaros que bien. Queda dado 3 por mis a una torre. Así que, pues mira. Nos vamos a tener que defender. Vamos a defendernos rápidamente. Aquí ese zap. Bien. Que no me gusta nada. Y bueno, pues cuidado. Porque él puede realmente ahora venirnos con montapuercos. No va a venir. Así que, muy bien. Pues guay. Nosotros vamos a ir tirando. Y oye, pues le hemos hecho un poquito de pupa. Tenemos su torre a 1.800. Y le ganamos de 500 de vida. Así que fenomenal. Tronco. Para intentar debilitar a esas pasitos. Perdón. A esa mosquetera. Que no creo que vaya a llegar muy lejos. Y bueno, pues eso tampoco. Al final, a nivel... Bueno, va a hacer una. Vamos a debilitar esta de aquí. Y nos vamos a ir. Ponemos nuestro horno de castañas. Y a empezar de nuevo. Pin, pam, pin, pam. Y al final, aquí, ahora sí que sí. En cuanto pasen estas castañas... Ve, sabía yo que tenías esto, tío. Sabía yo que tenía el colega. El montapuercos. Que me lo había intentado esconder. Pero a mí no me ha engañado. Así que fenomenal. Yo también lo tengo. Ese horno de castañas va a morir. Así que vamos a tirarle el montapuercos. A ver si llega a darle otro golpe o dos a su torre. En principio parece que sí. Y va a debilitar un poquito. Nos viene con esqueletitos. Nosotros le tiramos adelante el tronco. Para incluso volver a debilitar otra vez más. ¿Por qué no? Su torre. Tap para este Baby Dragon. Que sí nos ha llegado. Y que sí nos está haciendo un poquito de pupa. Está muy, muy, muy pareja la partida. Y bueno, pues de momento tranquilos. La Fireball la vamos a reservar un poquito. Para el doble minuto. Para el doble de Dixir. Para intentar hacerle bastante pupa. Y bueno, pues mientras tanto vamos a jugar. Vamos a jugar aquí. No quiero que caiga mi... Vamos a ver si ahora ha entrado. Así que ahora sería el momento, por ejemplo. De tirar la Fireball aquí. Para debilitar mucho. Y poder dar otro toque. Es así como intentaremos defendernos. Vamos a plantar rápidamente nuestro horno de castañas. Porque él va a tirar cuando pueda su montapuercos. Intiendo que él también va a hacer la misma. O no. Esas flechas no van a llegar a ningún lado. Y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Así que sin más nos vamos a defender. De aquí de su amigo. Vale. Lo tenemos a 300. De todas formas también en un momento dado nos va a valer. Con darle una Fidevole. Que nos va a venir muy bien. Aquí a todo. Pumba. Y en un momento dado con el Zap y con el Tronco hemos ganado. Así que vamos a tirar el Tronco aquí. Y ahora el Zap. Y chimpum. Se acabó. 1 y 0. Justo cuando acababa. Y fenomenal. Oye. Victoria para este mazo. Este mazo que al final una vez que le cojáis el punto. Va a ir muy, 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 muy fluido. Y bueno. Pues habéis visto además. Como nos han atacado con horno de castañas y con montapuercos. Y le hemos ganado relativamente fácil. No hemos sufrido mucho. Como mucho el bebé dragón ese que ha llegado a soplarnos un poquito en la nuca. Nada más. Y como le hemos ganado además a un mazo de aire. Así que nada. Os dejo otra vez el mazo. Dos victorias. Fenomenal. Oye. No hacemos la torre. Bueno. No hacemos las coronas. Os dejo otra vez el mazo. 3.4 de elixir. Horno de castaños como construcción para ir limando. Para además. Fijaros que al montapuercos le ha entretenido mucho. Él tampoco iba preparado. Con una Fireball nos habría hecho mucho más daño. Pero bueno. Mala suerte. Pasitos. Es decir. La Valkiria y el montapuercos. Un buen combo de ataque para defendernos por aire. Tenemos la mosquetera. Tenemos los esbirros. Tenemos el apidebole. Tenemos el zap. Si queréis meter flechas en vez del tronco lo metéis. Si tenéis el megasbirro. El megasbirro. Es decir. Tenéis muchísimas cartas defensivas. Que luego se podrán hacer combos en ataque. Así que. Fantástico. Fijaros. Repito. La Fireball. Importantísima para cualquier tipo de construcción. En el doble minuto. Para. Yo que sé. La inferno. Y luego la resisteamos. Y llega y martilla un par de veces. Ir jugando. Ir jugando. A dar. Dos. Tres golpecitos por push. Uno o dos golpecitos por push. Y al final. Será victoria. Dos partidas. Dos victorias. Así. Del tirón. Corridito. Y nada más. Espero que os haya gustado. Darle a like. Si sois nuevos suscriptores. No os olvidéis de activar la campana. Para que así os lleguen las alertas. De cuando hacemos directos de torneos. Y cuando hacemos o cuando subimos vídeos. Sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estas lejías avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.